¡Bendiciones a todos en este día! Damos gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Somos Javier y Orfa Mesa para darles un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo cual es grande. Es grande y majestuoso porque Dios es grande y majestuoso en su poder y en su misericordia para con cada uno de nosotros. Y lo primordial es poner nuestra confianza en Él cuando estamos en luchas y en pruebas. Bendito Dios. Y quiero leerles primeramente versículos en Salmos 69. Dice, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en sieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Dios, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza a los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Dios, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh, Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan. Oh, Dios de Israel. Aleluya. Bendito Dios. Javier y Orfa Mesa tienen 35 años de matrimonio, los cuales al principio fueron años muy duros. Duros, duros, ¿por qué? Porque verdaderamente cuando dos personas se unen, usualmente cada persona ha tenido una infancia o un aprendizaje diferente. En el caso de mi esposo, él nunca conoció de Dios, ni conoció la palabra de Dios, ni la iglesia. Y en mi caso, yo crecí en la iglesia, conocí la palabra de Dios desde que nací, o desde muy pequeña. Tuve el ejemplo de mis padres, los cuales mi padre y mi madre, que Dios los bendiga en gran manera. Ellos no solamente decían que eran cristianos, ellos dieron testimonio de lo que predicaban. Y en lo personal, yo y mis hermanos recibimos un ejemplo muy grande de ellos, de lo que es el amor a Dios, el amor a su obra, el amor y el servicio a la gente, y muchas cosas más. Mi padre Vicente y mi madre Yolanda, que Dios los bendiga en gran manera. Mi padre ya pasó a la eternidad con Dios, pero mi madre sigue en esta vida y ella sigue sirviendo al Señor. Aleluya. Entonces, nuestro matrimonio no fue en nada fácil, por la razón de que, para que un matrimonio tenga prosperidad, pues las dos personas tienen que trabajar para llegar a un acuerdo y a un entendimiento. Y en el caso de mi esposo, pues, era lógico que él no entendía por qué yo siempre, siempre, era tan importante ir a la iglesia y buscar a Dios. Pues lo era porque así me enseñaron, pero él no lo entendía y era lógico que no lo entendiera porque nadie le enseñó. Pero, a pesar de luchas y pruebas y de todo para llegar a un entendimiento, nunca nos rendimos de luchar y lo primordial fue que nunca nos separamos de la iglesia. Tuviéramos los problemas que tuviéramos, si en un momento él decía, yo no voy, yo agarraba a mis tres hijos y me iba a la iglesia, tuviera mi corazón como lo tuviera, triste o acongojado o alegre o como lo tuviera. Yo caminaba para la iglesia, yo caminaba para la iglesia o me iba en bus o pedía un ride o un jalón, como dicen en Guatemala, o un taxi o como fuese, pero yo llegaba a la iglesia. Y ahí me acuerdo yo que si tenía mi corazón triste, yo levantaba mis manos en la hora de la alabanza. En ese tiempo estábamos congregándonos en el Ministerio Dios es Amor en Los Ángeles, California, lo cual mi hermano Mario Padilla y Esther de Padilla han ministrado por muchos años, los cuales son unos grandes siervos de Dios, los cuales siguen adelante, dándole la gloria a Dios y sirviéndole con todo su corazón. Y yo levantaba mis manos al cielo y en el momento de la alabanza yo glorificaba a Dios con todo mi corazón. Y en esos momentos era cuando el poder de Dios ministraba mi corazón y después venía la palabra. Y yo ya salía de ese lugar fortalecida y lista para seguir en la lucha que teníamos en cuanto a lo que era nuestro matrimonio. Porque lo que pasaba era de que había una incompatibilidad de caracteres o de comprendimiento o de entendimiento. Había muchas cosas que poner en orden y llegar a un entendimiento. Pero seguimos y seguimos y seguimos. Y eso es lo primordial en un matrimonio. Que mínimo, y no es lo ideal, pero que mínimo haya uno de los dos que tiene el compromiso delante de Dios de seguir luchando por su matrimonio. Porque si no hay ninguno de los dos, pues eso ya se acabó. Pero si hay uno que se presente delante de Dios y ruegue por su matrimonio y ruegue por su familia, es como que tú te pones delante de Dios a rogar por tu cónyuge y por supuesto que Dios va a obrar. Y va a obrar en una manera especial. Va a tomar su tiempo, pero va a obrar. Y así sucedió. Y con el tiempo, Dios empezó a obrar en la vida de mi esposo. Y Dios hasta aquí, Él ha hecho las cosas como a Él le ha placido. Pero lo que podemos decir es que Dios es fiel. Y si tú, esposo o esposa, estás luchando en tu matrimonio, no desistas. No desistas porque Dios te va a dar la victoria. Eso sí, agárrate con todo de Dios porque de ahí viene tu socorro. De ahí viene tu respuesta. Pero Dios lo hará. Porque Dios trata con las personas de la forma que Él decide tratar. Pero de que Él lleva a cabo su obra, Él la lleva a cabo. Y le voy a dar chanza o tiempo a mi esposo. Es que cuando yo comienzo a hablar, no puedo parar. Cuando yo comienzo a hablar, más si es del poder de Dios, yo no puedo parar. Perdón. Pero aquí está mi esposo para que Él les comparta lo que Él tiene en su corazón compartirles. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Chanza. Es una palabra mexicana, ¿verdad? Entonces, como si ella me tuviera atado, ¿no? No, amigos, hermanos, el matrimonio es muy bonito. Una de las cosas que yo siempre tuve en mi mente y en mi corazón fue que durante o antes del matrimonio, cuando estaba soltero, aunque no conocía la Biblia, no conocía nada, las personas que me criaron, que fue mi mamá Catalina Solís y mi tío Liborio Mesa. Entonces, ella era mi abuelita, Catalina Solís. Entonces, yo siempre tuve mucho cariño por parte de mi abuelita. Ya el tío, pues también, él era recio conmigo, pero me dio ejemplo de no andar agarrando a lo ajeno, de no andar en malos pasos, y eso les agradezco a ellos. Cuanto a lo demás, yo no conocía absolutamente nada de Dios, nada, nada. Pero en mi mente siempre hubo esto, que mientras estuviera yo soltero, sin compromiso, podía tomar, podía hacer lo que quisiera. Pero, nomás casándome, pensaba dejar el vicio, fumar, tomar y hacer todo lo que yo quería. Él lo iba a dejar. Porque a mí no se me hace, no se me hacía justo, y no se me hace justo, que yo borracho, o oliendo a cigarro, llegue a querer abrazar y a darle un beso a mi esposa. Se me hace lo más, más triste, más despreciable, hablándonos seriamente. Entonces, yo le pedí a Dios, aunque en mi ignorancia, le pedí a Dios que me ayudara, porque yo no quería darle ese ejemplo a mis hijos. No quería que mi esposo un día me reclamara que yo olía a licor. Entonces, pues, de esa manera, ya cuando nos casamos, sí hubo muchos problemas, porque yo venía de un mundo de pecado, venía de un mundo de vagancia. Muy diferente al mundo que ella vivía, ¿no? Bueno, para mí la iglesia siempre, yo lo he dicho y se lo ha dicho a mí, las personas que hablaban del evangelio, a mí me causaban respeto, respeto. Porque yo miraba a personas, a las jóvenes cómo se vestían, cómo andaban y decía, uy, qué bonitas, qué bonitas se visten. Pero yo no sabía nada de la palabra, aunque allá en México, algunas veces había una hermana que se llama Adelfa Herrera. Nos dio algunas, me dio algunas veces, este, algunos consejos de la palabra de Dios, pero ya veo uno en su juventud, en su niñez, este, no lo tomaba en serio. Pero bueno, me llegué a casar y sí, los primeros años estuvieron muy difíciles, muy difíciles, porque una de las cosas que yo tenía es que a mí me gusta trabajar. No me gusta andar perdiendo el tiempo, para mí el trabajo era una vida. Podré tener muchos defectos, pero nunca dejar de trabajar para traer el pan de cada día a la casa. Nunca me miraron mis hijos, cuando estaban chiquitos, este, fumar, tomar. Yo dije, lo que no quiero para mí ahorita, no quiero para mis hijos nunca. Y eso yo se los enseñé y se los enseñé con hechos, no con palabras. Con respeto de mi esposa, pues sí fuimos, en momentos nos peleábamos, porque qué matrimonio no se pelea. Qué matrimonio no vive dificultades grandes. Pero gracias a Dios, que Él tiene en su amor y su misericordia, planes grandes para los matrimonios. Porque es la primera institución que hizo Dios allá en el huerto del Edén, o que instituyó Dios allá en el huerto del Edén. Por eso le digo a veces a la gente, que dicen, yo me voy a divorciar. ¿Por qué te vas a divorciar? No, que mi esposo es esto y lo otro. No, que mi esposa es esto y lo otro. Bueno, ¿y qué no la miraste cuando estaba joven? Ah, pero es que era otra. Pues es que los tiempos cambian, ya cuando estás casado, se va uno mirando, se va mirando los defectos, pero esos defectos pueden volverse en grandes cualidades. Grandes cualidades, que si tú los puedes ir cultivando, puedes llegar a ser grande, como este árbol que está aquí, que nos está dando esta preciosa sombra. Si, pero si tú quieres arreglarlos con tu propia opinión, pues no la vas a hacer, no lo vas a arreglar. Pero si te agarras de Dios, te agarras de la palabra de Dios, eso va a ser precioso. Precioso, precioso porque vas a llegar a un nivel de comprensión, a un nivel de amor, a un nivel donde te vas a poder pensar que eras hace 30 años o 35 años a que eres ahorita. Es algo muy bonito, amigos. Por eso les digo a los matrimonios, luchen, luchen, luchen y no se vayan a echar para atrás. Porque cuando hay un divorcio, te llevas arrastrando a toda tu familia. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, a toda la familia. Un divorcio es como un cáncer. El cáncer comenzó por poquito y el divorcio comienza por unas malas palabras, por un malentendimiento. Y tus hijos, tus hijos los va a mandar otro o otra. Y yo estoy seguro que a ti no te gustaría que un hombre desconocido le pusiera mano a uno de tus hijos. O una mujer. Así es que es un consejo solamente, una opinión. Y le doy gracias a Dios por estar aquí. Amén. Pues nuestra preocupación al hablar del matrimonio es porque vemos cómo los matrimonios tan fácilmente se destruyen ahora. Qué tan fácil la gente dice, dejémonos, tú por tu lado y yo por el mío. Y eso es lo más fácil del mundo. Quiere decir que la gente ya no quiere sufrir por su cónyuge, ya no quiere luchar, ya no quiere hacer nada, ya no quiere trabajar por su matrimonio y por su familia. Lo cual, el matrimonio viene a ser un fundamento muy grande en tu vida. Porque si tú tienes un matrimonio estable, por el cual tú has trabajado y luchado, ese matrimonio es la base de tu vida. Tu casa, tu hogar, tus hijos, es la base principal en tu vida. Y si destruyes eso tan fácilmente, ya no lo tienes. E irás por la vida tropezando y haciendo cosas que no debes. ¿Por qué? ¿Quién te asegura a ti que al dejar a tu esposa, que es tu legítima mujer, tu legítima esposa, vas a encontrar a alguien mejor? Puede que encuentres a alguien peor y la tengas que dejar otra vez. Y encuentres a alguien peor y la tengas que dejar otra vez. Y vas a ir dando tumbos y tumbos y tumbos. Y nunca tu vida tendrá un significado verdadero de estabilidad y de familia. Entonces, quiere decirle que luchar por tu matrimonio es primordial. Luchar por tus hijos es de lo más importante del mundo. Porque esos son tus hijos. Hijos de nadie más y no tuyos. Y nadie más tiene la obligación de venir a cuidártelos o a maltratártelos. Porque es muy difícil en este mundo donde no hay casi amor. Sino que la gente está llena de odio, de resentimiento y de todo. Es muy difícil que alguien venga a criar hijos ajenos con amor. Eso es muy difícil. Y eso es muy cierto, amigo. Y yo tuve madre y padre, pero separados. Lo más humillante es que cualquiera quiera ser su padre cuando uno está chiquito. Llega el momento en que ese niño, te lo digo por experiencia propia. Cualquiera lo maltrata. Porque no hay alguien, no está su padre al frente que lo defienda. Y ahí empieza uno a agarrar odio. Empieza a agarrar coraje. Empieza a agarrar odio. Odio. Es lo que me pasaba a mí. Y yo agarré odio. Con ciertas personas. Y ese odio lo quería sacar a golpes. Gracias a Dios que Dios no me dio la licencia de hacer lo que yo quería hacer. Y por eso digo, qué fácil es decir, dejo a mis niños, a mis niños, a mi esposa, a mi esposo. No me gusta cómo me trata. ¿Y tus hijos? Tampoco vayas a permitir que te golpeen. Pero también tienes que pensar bien. Porque ahí dicen, a las mujeres las golpean. Sí, pero hay mujeres que golpean a los hombres. Yo los he visto. Es más, en un tiempo yo viví en una casa así. ¿A quién estás unido en México? Yo me daba cuenta de todo. Entonces, amados hermanos, amigos, un consejo. Siéntense si hay un problema muy grande, un problema muy serio. Agarra a tu esposa o tu esposo. Váyanse a un lugar o un cafecito, tómense un café, platiquen. Hagan algo por su matrimonio. Y su matrimonio es el más bonito que puede existir en el mundo si ustedes lo cultivan. Hay otra cosa que está sucediendo y es de que mucho evangélico cristiano o hijo de Dios, que es lo mismo, se están divorciando. Gente que está en las iglesias. ¿Y por qué se están divorciando? Porque quieren. Porque en nuestro caso tuvimos miles de razones para divorciarnos, como todo matrimonio. Pero el matrimonio no es para divorciarse. El matrimonio es para hacer un compromiso firme delante de Dios primeramente. Porque cuando prometemos en el altar estar con el cónyuge, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza y en todas las esas. Estamos prometiéndolo delante de Dios primeramente y después delante de todos los testigos que están ahí en esa boda. Entonces, muchas veces la gente promete eso, pero ni siquiera está tomando conciencia de que está prometiendo algo y algo bien serio. Y cuando llega el problema no se acuerdan. Pero si tú eres una persona conocedora de Dios y de su palabra, déjame decirte que tienes toda la responsabilidad de serle fiel a Dios primeramente y después de serle fiel a tu cónyuge. Y en el momento que llega el pensamiento del divorcio, piensa primeramente en que a quien le debes primeramente fidelidad es a Dios. Y ese temor en tu corazón de Dios es el que te va a impedir llegar a ese fracaso que es el divorcio. ¿Y por qué digo fracaso? Porque no he visto gente feliz o que haga grandes cosas cuando se ha divorciado. El divorcio le trae tristeza tanto al esposo como a la esposa, como a los hijos, como a todo mundo. Ahí es algo que llega a su fin, como cuando se aborta un niño. Ese niño nunca vio la luz de este mundo porque alguien decidió ponerle fin, lo cual es macabro. Y el matrimonio es lo mismo, cuando llega a su fin es porque ya sea el esposo o la esposa o los dos decidieron darle fin y ese matrimonio nunca llegó ni llegará a su culminación. Porque ese matrimonio nunca sabrá lo que pudo haber sido su matrimonio en unos años si hubieran seguido luchando y hubieran seguido poniendo todo de su parte y de su vida para ver de que ese matrimonio llegara a su culminación. En este día, así estaba pensando, nosotros pudimos divorciarnos por lo que fuera, mucho menos que hubiera un engaño, nada de eso. No por el carácter, yo creo mío, mío. Entonces, este, pero ahora después de 35 años, perdón, miro la bendición que hemos tenido al mirar nuestros tres hijos todos ya trabajando, ya adultos. Y ya nomás estamos nosotros en casa, pues ya contentos, agradecidos con Dios y podemos decir que fue Dios el que nos mantuvo hasta el día de hoy. Y doy gracias a Dios por mi esposa y por mis hijos. Doy gracias a Dios por los padres de mi esposa que le enseñaron eso. Porque si mi esposa se hubiera aflojado un poco de no ir a la iglesia, yo estuviera en el mundo. Porque mis cimientos no eran muy buenos. No tenía. Hasta que vine a Cristo, ahí empecé a encontrar la palabra. Cada vez que predicaba a la pastora en ese tiempo, la esposa del pastor Mario, ¡ay, qué revolcadas me daba! O sea, parecía que sabía toda mi vida. Pero le doy gracias a Dios también a la hermana Esther Padilla, que por sus predicaciones, ahora que ya soy adulto, me doy cuenta que esas predicaciones llegaban a mi corazón, pero estaba enojado yo. Estaba como un, estaba como un león enjaulado. Que es enojado, pero si le avientan carne, tiene hambre y se la come. Así yo tenía hambre de la palabra de Dios y llegaba a mi corazón y por eso volvía a la iglesia. Entonces, la palabra es vida y es eficaz. Y es más penetrante que una espada de doble filo que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los plétanos y disiernen las intenciones y los pensamientos del corazón. Sin palabra no hay nada, amigo. Sin la palabra de Dios, estás en un hilo que si el cielo se revienta, pues ahí viene el divorcio. Pero por la palabra de Dios y por el temor de Dios que tiene uno y por agradar a Dios, por agradar a Dios. Aleluya. Porque el agradar a Dios no avergüenza. El agradar a Dios, Dios te exalta. Y el matrimonio es lo más bello, lo más lindo, lo más precioso que puede haber. A ver, tú puedes hacer una persona muy famosa, pero, en desgracia, vemos y vemos cuántos matrimonios de ciertos artistas que se casan seis, siete veces y se hacen más famosos. Pero, ¿cómo estará su corazón? Vacío. Lleno de amargura. Porque el que se casa tres, cuatro, cinco, seis veces, o no sirve. ¿O está amargado? Así es. Un solo matrimonio te basta para ser feliz. No necesitas ni dos, ni tres, ni cuatro. Y el hombre que dice, o la mujer que dice, yo puedo tener las parejas que quiera, pues las puedes tener, pero para destrucción tuya. Porque la honra que tú vas a tener como persona es cuando tú honres a tu pareja y honres a la gente que está a tu alrededor. Bendito Dios. Entonces, esperamos que este consejo les sea de bendición. Podríamos hablar mucho más. Lo haremos en otra ocasión. Pero recuerda que el matrimonio no es para divorciarse, sino para mantenerse y ser responsable y ser valiente en todas las formas posibles para que ese matrimonio siga por años y llegue a lo que ha de ser, un matrimonio en victoria. Porque para tener un matrimonio en victoria hay que luchar duramente y sobre todo trabajar en lo que es el amor, el respeto y la comprensión. Y muchas cosas más. Pero esperamos que les sea de bendición y seguiremos con el consejo en otro momento porque no debemos de hacer el video muy largo. Pero deseamos que les sea de bendición. Que Dios les bendiga. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14.1 Así es. Mujeres a edificar su vida primeramente con Dios. A edificar su casa y a edificar su matrimonio, sus hijos y todo lo que a ustedes les rodea. Porque la mujer virtuosa no nace, sino que se hace conforme va pasando pruebas y luchas. Esa mujer virtuosa se va convirtiendo en una mujer más fuerte y más virtuosa cada día. La próxima le voy a hablar al hombre. Aleluya. Aleluya. Damos gloria a Dios en este día. Y esperamos ser de bendición para su vida. Que Dios les bendiga. Si estamos aquí es porque Dios ha tenido gran misericordia en nosotros. Y yo sé que nos seguirá usando para seguirles aconsejando. Porque ese es nuestro gran deseo de llegar a ustedes con un consejo que les pueda servir y les pueda hacer de provecho. Que Dios les cuade y les bendiga. Y hasta la próxima. Les saluda Javier y Orfamesa. Con la ayuda de Dios seguiremos adelante. Bendiciones. Bendiciones.